Música Estamos haciendo la mejor estudiar en el mundo Música Juan, Juan, Juan o más Música Ya me dicen pollerudo Porque me gusta no guiar Las mujeres en mi mundo Porque quieren conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Música 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 Ya me dicen pollerudo Porque me gusta no guiar Las mujeres son mi mundo Porque quieren conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Y porque estamos Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar 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 Ya me dicen pollerudo, porque me gusta noviar Las mujeres son mi lento, porque quieren coquitar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' bailar ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia!